Rikari Sexton, Los Santos, Leitchi, mundialmente conocido como Kaka, nace un jueves 22 de abril de 1982 en el Distrito Federal de Gama. Debuta en el 94 en el Sao Paulo de sus amores, inspirado por su ídolo, el legendario Rai. El jugador que yo guardaba siempre era Rai, un jugador que jugó en el Sao Paulo por muchos años, jugó jugador en el Paris Saint Germain y yo estaba creciendo ahí en las categorías inferiores de Sao Paulo y Rai era el gran nombre de este equipo. Seleccionado nacional sub-20 y campeón mundial con la verde-amarela mayor en Japón-Corea 2002, cuando apenas tenía 20 años de edad. Ahí, ahí se dispara su carrera, inmigrando con el Milán en el 2003 y después estuvo con el Real Madrid hasta el 2013. Kaka vive hoy el atardecer de su carrera y busca, busca acabarla de manera gloriosa aquí, en el fútbol que se practica en los Estados Unidos. ¿Es difícil jugar aquí en la MLS? Sí, sí, es una liga muy competitiva, muy dura y yo siempre he dicho que un día me gustaría jugar aquí, no solo para terminar mi carrera, pero para aportar muchas cosas en este proyecto de Orlando City, para la MLS, entonces está siendo un desafío importante en esta fase importante de mi carrera profesional. Hoy, hoy él es la cara de la nueva franquicia de la MLS que hizo de Orlando, Florida, una ciudad futbolera, inyectándole alma, vida y corazón, no solo a la MLS, sino también al totalmente renovado Orlando City Bowl. Yo, mi motivación es siempre por la victoria y hoy mi motivación es ganar aquí con Orlando City, entonces espero en los próximos por lo menos tres años ganar una liga y todo lo que pueda con este equipo y luego aportar, como he dicho, para el crecimiento de este proyecto y crecimiento de la liga. Que por cierto, será el marco del México-Costa Rica de este sábado, duelo entre rivales de Copa Oro que Kaka prefiere no meterse en líos de predicciones. Bueno, no voy a dar mi palpite porque creo que es un partido muy difícil. No solamente un gran jugador, pero también un gran diplomático, el gran Kaka. Kaka es parte de una generación de brasileños que prometía construir una nueva era en el Scratch de Oro, pero que poco a poco se ha estado diluyendo. No obstante, el ex Balón de Oro tiene fe que los días más gloriosos de Brasil aún estén cerca de asomar el horizonte. El fútbol es parte de nuestra cultura y cada año, cada, no lo sé, dos, tres años sale un jugador excepcional. Ahora tenemos Neymar, estamos esperando para ver quién será el próximo. Pero creo que esto también debe ser un señal para Brasil, mantener un poco la atención para sus categorías inferiores, para continuar siendo siempre un celero para nuevos jóvenes. En exclusiva de la ciudad de Orlando, Florida, con imágenes de Luz Franco, Francisco Villalobos, Televisa Deportes.